Elon Musk cree que Joe Biden es un iluso al creer que puede prescindir del petróleo y del gas para impulsar su política de energías renovables. Señala que la presión que ejerce el mandatario demócrata dejará a su gestión sin recursos económicos para implementar a futuro mayores y mejores fuentes de energía alternativa a los combustibles fósiles. De seguir así, advierte el magnate de los carros eléctricos, el gobernante de la potencia del norte pondrá en peligro la civilización ya que sin los carburantes ésta no podrá sostenerse de pie. De hecho señaló que sería mejor apoyar al partido republicano antes que la tolda que gobierna en la Casa Blanca acabe con la raza humana. Los detalles a continuación. Bien conocido es que desde su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden ha intentado imponer una política verde en detrimento de la industria energética de la potencia del norte. Ello le ha ganado fuertes roces con algunas de las firmas petroleras más grandes del país, incluidos algunos inamistosos intercambios de declaraciones. Hace meses un directivo de la ExxonMobil llegó a tacharle de mentiroso por señalar que la empresa no pagaba sus impuestos. Mientras tanto un ejecutivo de la Chevron le exigía seriedad en su política de energía y principalmente en lo que respecta a los permisos para explotar yacimientos de gas y crudo a través del fracking. Lo cierto es que la siete más grandes del sector deploran que desde el inicio de su gestión el gobernante ha echado abajo algunos negocios, por ejemplo el oleoducto Kingston XL. Esta tubería impulsada por la gestión de Donald Trump trasladaría crudo desde Canadá hasta las refinerías del Golfo de México en Texas. El caso es que con su capacidad de 830 mil barriles al día habría permitido a las refinadoras paliar la crisis de escasez y sobreprecio del combustible que abatió al país a principios de 2022 y de la que aún existe riesgo. De hecho recientemente Biden ordenó a las productoras que incrementen los inventarios a corto plazo. El despacho Oval teme que la temporada de huracanes afecte la capacidad de transformar el crudo. Por ello también ordenó reducir las exportaciones. El caso es que la industria no es la única que deplora las políticas implementadas por la administración demócrata. Una nueva voz se ha alzado contra el boicot al crudo ruso, contra el belicismo impulsado en Europa del Este y contra los esfuerzos para vetar los desarrollos de la industria petrolera en el país. ¿De quién se trata esta vez? Nada menos que del magnate Elon Musk. Reseña en medios como Forbes y Reuters que el CEO de Tesla y la persona más rica del mundo hasta ahora respaldó esfuerzos adicionales para perforar gas natural y petróleo a corto plazo. Si bien ha hecho fortuna con la fabricación de autos eléctricos y por mucho tiempo mantuvo un discurso contra los combustibles fósiles, hoy piensa diferente. Y Moss se lo ha hecho saber a los políticos, especialmente a los de Washington. Les ha lanzado un mensaje muy contundente contra las aspiraciones de imponer energías renovables en muy corto tiempo y ha usado un foro en Noruega para lanzar su advertencia. En una conferencia en la nación escandinava, Elon Mox afirmó que la civilización se derrumbará si el mundo detiene abruptamente el uso de petróleo y gas natural. Por tanto, pidió a los países y principalmente a la Casa Blanca impulsar la perforación y exploración de combustibles fósiles. ¿A qué se debe este mensaje que contradice su tradicional narrativa en favor de las energías verdes? Es que el multimillonario asegura que cayó en cuenta de que la transición a las fuentes de energía alternativas llevará décadas. Mientras tanto, se necesitarán combustibles fósiles incluso para generar la inversión que requieren las fuentes de energías renovables. También se dirigió a la Unión Europea, que está impulsando esfuerzos políticos para impedir la generación atómica. De hecho, pidió impulsar una mayor capacidad de este tipo y atacó a los ambientalistas que califican de anti-humanas las plantas nucleares. Reseña Forbes que, a principios del año, en una entrevista para el medio digital Business Insider, Marx expresó su apoyo a la reapertura de las plantas de energía nuclear cerradas en todo el mundo. Las catalogó como la forma más rápida de producir energía y con escaso riesgo para las áreas que no son propensas a desastres naturales como los terremotos. Ante inquietudes sobre el conflicto en Ucrania y su impacto en el mercado energético, especialmente el aumento de los precios mundiales del crudo, Marx fue enfático. Pidió aumentar de manera inmediata la producción de petróleo y gas. Recordó a Washington que las soluciones de energía sostenible simplemente no pueden reaccionar instantáneamente para hacer frente a la escasez de suministros rusos. Por tanto, instó a bajar la presión y apalancar la industria petrolera para generar recursos que sirvan para afianzar a mediano y largo plazo las energías renovables. Marx tiene claro que se requiere dinero para invertir en investigación y desarrollo para mejorar los productos con potencial y para impulsar un futuro verde. Asegura que sin estos ingresos muy poco se podrá hacer para reducir el calentamiento global en las próximas décadas. Forbes resalta que Mox ha suavizado su postura ante los combustibles fósiles en los últimos años. En una entrevista con el New York Times a finales del año pasado, el multimillonario dijo que se sentía un poco mal por odiar a la industria del petróleo y el gas, ya que las personas que construyeron esas empresas no tenían idea del impacto del uso de combustibles fósiles. En todo caso, la propia dinámica económica global ha demostrado al gobierno de Joe Biden la repercusión que tiene el mercado petrolero en la política macrofinanciera. El boicot a los commodities rusos impactó duramente sobre el valor del crudo e inmediatamente sobre los combustibles. Los carburantes a su vez determinaron la escalada inflacionaria que también dio paso a una retracción económica importante que rosa en recesión, según expertos. Ello ha hecho que tanto Washington como Bruselas endurezcan sus respectivas políticas monetarias mediante aumentos de tasas de interés no vistas en décadas para llevar los precios a la baja. En 2021, Mox también apareció en el postcard de Joe Rogan Experience, desde donde dijo, vamos a necesitar quemar combustibles fósiles durante mucho tiempo, agregó, también que no está a favor de satanizar la industria del petróleo y el gas. Habló de su cambio de percepción y, en vista de que está consciente de los daños ambientales que produce la industria, pidió la implementación de un impuesto al carbono. Ello alentaría a más personas y a más empresas a migrar hacia las energías renovables, dijo Elon Musk. Señala el medio The Independent, en español, que usualmente Elon Musk se proclama socialista, pero desde 2021 ha escrimido una serie de ataques contra Joe Biden que le han llevado a decir públicamente que podría empezar a darle su apoyo al partido republicano. A principios de diciembre, criticó los proyectos de ley de infraestructura y gastos sociales más emblemáticos del actual inquilino de la Casa Blanca, entre ellos el otorgamiento de subsidios a la industria de automóviles eléctricos, algo que el propio Mox ha calificado de innecesario. Señalaba que el reembolso de impuestos de hasta 12.500 dólares para las personas que compran autos eléctricos contemplado en la ley Boyle-Butt-Better de Biden es un regalo absurdo, y más cuando esta industria ya está despegando, dijo. The Independent asegura que, a pesar de su supuesto socialismo, Marx es más bien un liberal profundamente escéptico del intervencionismo gubernamental en los negocios. Mientras tanto, Forbes señala que el ablandamiento del magnate sobre la energía no renovable llega en momentos en que el partido republicano promueve la exploración de combustibles fósiles. ¿Podría haber perdido Joe Biden un importante y potencial aliado de su política verde? Cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Video sin audio. Voz de la Patria Grande